Buenas tardes, mi nombre es Diego Armando Ramírez Molano, soy estudiante del Programa de Seguridad Salud en el Trabajo. Mi ID número es 555819, mi NRS del Programa de Seguridad Salud en el Trabajo es 65588, el profe Tito Angarita. Bueno, a mí me correspondió el tema del campo de auditoría en Seguridad y Salud en el Trabajo. La Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo es la herramienta que permite comprobar si el sistema funciona donde está fallando y qué puntos puede mejorar. Los cambios de personal en los procedimientos o el uso de una nueva tecnología son factores que pueden modificar la exposición al riesgo de los trabajadores. Un auditor de Seguridad y Salud en el Trabajo necesita un conocimiento profundo de la norma ISO 45001. Para un auditor de Seguridad y Salud en el Trabajo este conocimiento se adquiere con cursos específicos sobre gestión de la seguridad y salud en el trabajo que aporte en una visión más amplia de la gestión en una determinada organización. Capacidades del auditor. Una de las capacidades del auditor debe ser planificar el trabajo de manera eficaz, conocer los riesgos a los que está expuesta una auditoría, identificar las oportunidades que se puedan generar, realizar en el tiempo adecuado la auditoría, establecer prioridades y contar con una comunicación clara, directa, tanto escrita como verba. ¿Qué es un auditor? La función principal de un auditor es examinar y analizar los registros financieros, revisar informes y demás documentación, velar por el cumplimiento de los procedimientos, política y legislación aplicables, supervisar las prácticas operativas y garantizar que todos los activos estén debidamente justificados. Las conclusiones que he sacado sobre la auditoría de seguridad y salud en través del informe es un informe de auditoría que constituye una etapa final del proceso de una auditoría, que es un final de proceso, quiere decir que el auditor finaliza la investigación o el proceso que empezó el seguimiento y le da una continuidad donde soluciona algunos problemas y pasa un informe dirigido a terceros para aclarar y comprender. Esa es la auditoría que ayuda a mejorar la estancia laboral de los trabajadores y también del empleador, o sea, el dueño de la empresa, ya hablemos de cualquier empresa y todo eso. El objetivo de una auditoría de los estados financieros es permitir al auditorio expresar una opinión sobre si estos han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo a un conjunto perfectamente identificado de principios contables para la información financiera. ¿Por qué cree que es importante realizar auditoría en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué ganamos con la realización de la auditoría? La auditoría mantiene seguridad y salud en el trabajo autorizado y efectivo respecto a los diferentes peligros a los que se exponen los trabajadores, lo que permite tener continuamente espacios de trabajo más seguros y saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener un actualizado todos los riesgos del empleado en la empresa para sí mismo dar un tipo de solución y poder mejorar la calidad de prestación de servicio de los empleados. Por eso se realiza una auditoría donde se cumplen las normas ISO y donde se hace revisión de la matriz que realiza el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros como auditores tenemos que verificar, investigar y darle una efectividad del proceso de la auditoría de la empresa.